Las iguanas verdes son uno de los reptiles que se encuentran con más frecuencia en las ciudades y lugares donde habitan, pero también son uno de los animales más interesantes que existen. Es por eso que hoy te presento los siguientes 10 datos curiosos de las iguanas verdes. 1. Las iguanas tienen la capacidad de cambiar de color. Utilizan esta habilidad para esconderse de sus depredadores y pasar desapercibidos. 2. Son animales de sangre fría. Necesitan del calor y el sol para poder sobrevivir. Por eso suelen habitar en climas tropicales, templados o calurosos. La piel adicional en su cuello, conocida como papada, ayuda a regular su temperatura. 3. A pesar de su apariencia y de contar con unos dientes muy afilados, las iguanas son animales herbívoros. Se alimentan principalmente de vegetales, hierbas y frutas. 4. Se caracterizan por ser animales muy solitarios. Solo se juntan en grupos en épocas de apareamiento. Durante esta época, se reúne un grupo de hembras alrededor de un solo macho. 5. Los científicos ubican a la iguana como un descendiente de los dinosaurios. El primer registro formal de las iguanas fue en el año de 1978, en un libro del naturalista austriaco Nicolaus Laurenti. Sin embargo, se estima que las iguanas habitan en la tierra desde hace varios siglos. 6. El tamaño de las iguanas verdes va desde los 30 centímetros hasta aproximadamente los 42 centímetros de largo. Pero existen otros tipos de iguanas que pueden llegar a medir más de 2 metros de largo. 7. Aunque a esta especie de iguana se le conoce como iguana verde, se pueden encontrar en otros tonos de colores, como el naranja, púrpura y azul. Incluso hay iguanas que presentan una combinación de distintos colores. 8. Técnicamente, las iguanas tienen un tercer ojo, ubicado en la parte superior de su cabeza. Se le conoce como ojo parietal y le sirve para detectar con mayor precisión a sus presas y depredadores que se acerquen desde arriba. 9. Son capaces de sobrevivir a caídas de hasta 15 metros de altura. Esta capacidad es muy importante, ya que suelen vivir arriba de los árboles. 10. Terminamos con dos características muy especiales. Son unas excelentes nadadoras y tienen la capacidad de regenerar su cola cuando esta les es arrancada. Bueno, eso sería todo. Dejen en los comentarios si conocen otro dato interesante o curioso sobre las iguanas. Si te gustó el video dale like y compartir. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más videos del canal. Muchas gracias por ver el video.